Octavio Campo, pintor. Señor, este reconocimiento chalayense, ¿cuál es su opinión? Bueno, pues muy honrado, porque además estoy con unas personalidades, honrado con Herminio Martínez, con don Francisco Eduardo Tresguerras, doña Emeteria Valencia, y que se me haya honrado con esta distinción, pues es de mucho orgullo, es muy satisfactorio, muy contento me encuentro. Y 13 años después del Museo Octavio Campo, ¿qué ha pasado, señor? Pues ahí van las obras. Parece que están jugando con usted. Pues ahí van las obras, poco a poco han pasado cuatro o cinco presidentes municipales, cinco con el actual, y pues bueno, ahí poco a poco se ha ido incrementando las obras. ¿Qué le dicen a usted? ¿Por qué nomás dicen ya merito, ya merito? Que ya mero, pero pues bueno, parece ser que es más complicado de lo que pensábamos. Y ayer estuve en una junta precisamente allá con el doctor Chaurant, y ya se vio con los técnicos y con los contadores, con los que tienen que ver de la cultura de aquí de la presidencia, y ya se han puntualizado ahí asuntos para nuevas, pues se necesita más dinero, que haya más recursos para las nuevas etapas, todavía faltan etapas de la obra, y luego todavía que se acepte, ¿cuánta obra mía va a poder estar ahí? ¿Cuánta aproximadamente cree usted que va a estar? Pues, va probable, no han aceptado, entonces no puedo decir, pero alrededor de unas 42, 43 obras habrá más o menos, 45 obras. ¿Quiere agregar algo para los celayenses? Pues, que soy un orgulloso celayense, que ojalá mi ciudad siga incrementándose como lo ha hecho últimamente, y que todos sean felices y que haya paz en esta ciudad.